Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas. Nos queda aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más. Nos quedó un par de canciones que bailar sin más vergüenza. Nos sobraban tentaciones y dejarnos de apariencias. Nos faltaba el compromiso, nos quemaba la impaciencia de buscarnos sin permiso. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más. No te pude retener entre tanta multitud. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más. No te pude retener entre tanta multitud. No te pude retener entre tanta multitud. No te pude retener entre tanta multitud.